Hola gente, soy Chris de Killer y como ven hoy les traigo la presentación del nuevo Playstation 4 y bueno en cuanto al diseño para mi gusto no está mal, es un diseño elegante y versátil y me parece mejor que el del nuevo Xbox y en cuanto a funcionamiento son prácticamente iguales aunque al final la ventaja la tomó el Playstation 4 debido a los precios, Microsoft ha anunciado que el precio para la Xbox será de 500 dólares mientras que Sony ha dado el precio de 400 dólares para el nuevo Play y bueno ahora siguiendo con otro tema relacionado con la E3, hoy se han presentado un nuevo gameplay de Battlefield 4 que me pareció muy muy bueno así que atentos al canal porque posiblemente lo subiré mañana y además se han presentado muchos otros juegos que me han parecido muy buenos gráficamente en cuanto a jugabilidad en las nuevas consolas y bueno esto sería todo, pura vida gente si les gustó el video dale like y suscríbanse porfa y nos vemos en el próximo video.